¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, ayer el presidente Donald Trump se levantó enojado, siguió enojado y obviamente su blanco principal fue México. Es que regularmente cuando se ve el espejo se tiene que enojar. Ah, sí. Seguramente. Cuando uno se ve así. No ha de ser nada fácil estar en esos zapatos. Cuando te ponen un biscuit en el peinado también. Es que imagínate, yo creo que cada vez que se pone en el espejo y se tiene que peinar, yo también me enojaría. Pues sí, se debe peinar con resistol 5000. Exactamente. Durante un meeting en el estado de Michigan, Donald Trump advirtió al gobierno mexicano sobre las consecuencias de permitir el paso de las caravanas migrantes rumbo a Estados Unidos. Además, recriminó por no detener el paso de las caravanas que se aproximan a su país. Por otra parte, el gobierno de Trump también pedirá al Congreso la autorización para deportar a menores no acompañados que llegan desde Centroamérica. Esto como una de las medidas para atacar la actual crisis migratoria que ha desbordado la capacidad de las agencias gubernamentales para gestionarla. Otras dos caravanas vienen en camino. México podría detenerlas muy fácil y saben que si no lo hacen les va a costar muchísimo. Honestamente, porque podrían hacerlo muy fácil. Y si no lo hacen, se los digo justo ahora, vamos a cerrar la maldita frontera. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.